Primero, en el paso 3 empezábamos, les decía, de izquierda y luego de derecha, de izquierda, de centro y luego izquierda y luego derecha. En el paso 3 lo primero es la característica del producto. O sea, ¿qué le mido al producto? Esto lo saco normalmente del dibujo. Y son las características del producto. Ahí vendrían las características críticas, las características especiales, las características significativas. Todo lo que sea importante de tu producto lo pondrías aquí. Después te vas a la izquierda y tenemos 3 clientes diferentes o 3 usuarios distintos, le podemos llamar. El primer usuario es mi planta. O sea, el primer usuario es mi planta. El segundo usuario es mi armadora. Y el tercer usuario es el usuario final. Y tú te tienes que preguntar, ¿para qué sirve completar la operación en mi planta, en la planta del cliente y con el usuario final? Entonces, esta pregunta la tienes que responder desde el punto de vista de tu planta, desde el punto de vista de tu armadora y desde el punto de vista del usuario final. Ahora, habrá casos en los cuales no tengas armadora. Si no tienes armadora, quiere decir que nada más tienes la I y tienes la U. La I es ¿para qué necesitas completar la operación desde el punto de vista de tu planta? Es que ese barrenado lo voy a utilizar, perdón, ese diámetro lo voy a usar para ensartar algo después. Esa longitud la voy a ocupar para que pueda ensamblarle algo después. Ese espesor de pintura lo voy a usar para poder aplicar un recubrimiento después. De manera interna, ¿para qué quieres hacer el producto? Esa operación más bien, esa operación. La C es con mi armadora. O sea, desde el punto de vista de la armadora. ¿Para qué le sirve o para qué usa la armadora esa característica? Es que en ese diámetro la armadora embona otro producto. Es que esa longitud del arnés me permite conectarla a la computadora del carro. Es que esos tornillos me ayudan para que pueda conectar el espejo a la consola central. Tienes que preguntar dónde y cómo se usa o cómo se ensambla el producto en tu armadora. Y la U es del usuario final. Y el usuario final es, pues, cómo usa el producto en la persona. Y aquí pudiera ser si le sirve para cambiar de radio. Le sirve para que se pueda usar la cadena. Sirve para cumplir con la garantía. Es decir, tengo la I, tengo la C y tengo la U. Estamos hablando de un paso del proceso. Un paso del proceso. Solamente un paso del proceso y una característica del producto. Y la característica del producto es de ese paso del proceso. Estoy hablando de la preparación de la pintura. No voy a poner aquí el espesor de la pintura. Porque el espesor de la pintura no lo mido en la preparación. Lo mido en la aplicación. Y a lo mejor aquí digo yo, pues, para que pueda cumplir con la prueba de adherencia. Porque si no tengo la viscosidad, no paso la prueba de adherencia. Y luego, ya tengo la característica del producto. Ya tengo los tres usos. Ahora tengo que irme a la característica del proceso. Y la característica del proceso va ligada a lo que puse aquí. Si yo puse maquinaria, ¿qué parámetros de la maquinaria controlo? Si yo puse medio ambiente, ¿qué parámetros del medio ambiente controlo? Si yo puse materiales, ¿qué parámetros de los materiales controlo? Si yo puse mano de obra, ¿qué le pido a mi operador que haga? Entonces, esto se convierte en la receta de mi proceso. Si yo tengo la combinación de estos materiales, con estos parámetros en mi maquinaria, con estos parámetros en mi medio ambiente, y con estas instrucciones en mi mano de obra, yo voy a tener esta viscosidad. O sea, esto se convierte en la receta, pues. Es la combinación de cosas que tengo que hacer para yo cumplir con esta característica. Por eso te decía que si no conoces la operación, no conoces la pieza, no conoces el proceso, tu AMEF no va a ser hecho. Y antes de que me lo preguntes, porque me haces decir hoy cesado, pero es que hay procesos como en inyección de plástico que tienen 40 variables. Voy a tener las 40 variables aquí. Mi sugerencia, lo correcto es que sí, que tengas todas las variables. Eso es lo correcto. Pero mi sugerencia es, ok, si no voy a tener las 40, voy a tener las que son más significativas, son las que me consta que tienen que ver con esa característica del producto. No todas las 40 variables afectan el espesor de pared, ni todas las 40 variables afectan el peso de la pieza. Entonces tienes que ver cuáles afectan a qué característica. Por eso te decía que la AMEF de proceso no lo hace una sola persona. No dudo que una sola persona pueda saberse todo esto. Pero si te fijas, aquí ya hay elementos que conocen la persona que está como ingeniero de producto, la persona que está como ingeniero de calidad, e ingeniero de calidad clientes, e ingeniero de procesos, y la persona que está como ingeniero de proceso. Desde aquí empezamos a trabajar con cosas diferentes. Del paso 3, en este review, ¿alguien tiene alguna duda? Hola, César. Hola, ¿qué tal? Dime Eduardo, ¿qué te puede ayudar? Sí, comentábamos en clases pasadas que estas herramientas nos ayudan en cualquier proceso que podamos mejorar. Estaba pensando, o sea, a lo mejor estoy errando, en la C, puede ser también, podríamos llamarlo como cliente interno, donde en la fábrica se desarrolle todo el producto desde cero, pero pase por diferentes etapas, se podría contemplar como la C, o C, es ya con, como tú comentas, en auto, en armadoras de carácter. Sí, es la armadora, o al que le mandas al cliente. Si lo que yo hago aquí, lo uso en otro proceso interno, sigue haciéndola ahí. Ok. Para que pueda, sí, es porque yo le estoy enviando a alguna, a alguna otra planta. Si está dentro de mi instalación, en algún otro proceso interno, sigue haciéndola ahí. ¿Vale? Muy bien. Me dicen, en el tema de los materiales, ¿se toman en cuenta los materiales directos o indirectos? Había escuchado que solamente los indirectos, porque los directos ya vienen controlados. No entendí muy bien a qué hacen, ¿qué entienden ustedes por material directo y material indirecto? Disculpenme. Primero ayúdame con esa definición. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, primero, acuérdate de algo muy importante. En el tema de materiales, solamente aplica cuando yo estoy modificando algo o estoy mezclando algo de los materiales. Yo no voy a poner, por ejemplo, materiales, el tornillo tal, porque no lo estoy modificando. De hecho, si te fijas, aquí incluso no estamos agregando en la aplicación de la pintura, la pintura como tal. Porque supongo que ya viene. Pero es importante hacer la aclaración. Pero materiales juega solamente en procesos donde yo estoy modificando o creando o necesito combinarlos. Si estoy hablando de un proceso de corte, donde estoy cortando la pata a una distancia, ahí no juega materiales. Porque realmente no estoy haciendo el material. Si yo estuviera en una fundición donde tengo que agregar cierta cantidad de ciertos elementos para poder tener una porosidad o algo, ahí sí juega materiales cuando hago esa combinación. Pero no en materia prima como tal. No sé si se entendió adecuadamente el concepto. ¿Quedó más claro? ¿Mejor? Muy bien.